Que tu espíritu more entre nosotros y que reciba los cantos que vamos a entonar, Señor. Sabemos que son un olor fragante para ti y también el estudio de tu palabra esta noche, Señor. Pedimos por nosotros, pedimos por los hermanos de habla inglés también que se reúnen para edificarse esta noche, Señor. Estoy con nosotros y queremos poner a nuestro hermano Alfredo, Señor, en tus manos, que ahora el mes que viene, Señor, va a ser otra vez tratado con el médico de sus ojos, Señor. Pedimos que seas con él y con el médico que lo da, Señor. Y pedimos también por las demás peticiones que se mencionaron el domingo, Señor. Todos los que tenemos aquí en la lista, Señor, los ponemos en tus manos. Y la hija de nuestra hermana Juanita, Señor, y los demás hermanos que están enfermos, Señor, recuperándose algunos de ellos, pedimos por ellos, Señor. Pedimos por los hermanos que no están con nosotros, Señor, que les haga saber, Señor, qué tan importante es reunirse para aprender de tu palabra, Señor, y para darte a ti la honra y la gloria que tú mereces. Esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, Señor, que tu espíritu nos guíe esta noche en los cantos, en el estudio, y en la comunión que tenemos unos con otros como hermanos. En tus manos nos ponemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.